El tercer disco que da nombre al siguiente tema que se llama Hasta que seamos ceniza y tenemos también otros dos discos, lo dejo caer por si alguno quiere comprarlos ya sabéis como funcionamos los músicos que vivimos de nuestra música si no no podríamos hacerla Tenemos esa manía De comer, de beber, de fumar, como todo el mundo ¿Como todo el mundo? ¡Pero! Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Perdona? Ley de vida Ley de vida, ley de vida, por supuesto No, no, ahora lo cuentas para que nos entendemos todos Ya está en el caso Ok Qué grande que es el mundo Qué grande el universo Qué corto es este verso Y qué corto es un segundo De caminada regulando Y eso está perfecto Confundí la dirección Y ya no me queda tiempo Llegaré tarde a mi muerte Llegaré tarde a mi funeral Y con un poco de suerte Y con un poco de suerte ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!